Verdad es que duelen, UAC Hunter. Cuando en Rusia se dieron cuenta que Suzuki estaba vendiendo como pan caliente el mugrero ese del Jimny, dijeron, hey, nosotros también podemos venderles mucha cochinada. Así que desempolvaron y le dieron un regaderazo a un montón de vehículos que le sobraron después de la Segunda Guerra. Y así, sin más, sin tecnología, sin seguridad, sin absolutamente nada, dijeron, ahí les va hijos de su perra madre, queremos 650 mil pesos por una de estas mugres. Esta reliquia soviética tiene un motor de 135 caballos con el que pretende desplazar sus casi 2 toneladas y media de peso, buena suerte con eso. Igual que la Nissan Kicks, tiene frenos de disco en las llantas delanteras y de tambor atrás, pero es un vehículo de la guerra, así que se le perdona. Si lo tuyo no es JPEar, también lo ofrecen en versión combi como podemos ver aquí, vean nada más que horror. Una caja de cambios más antigua que Matusalén, dirección mecánica para que te pongas mamadísimo, bolsas de aire, no me hagas reír por favor. Eso sí, no sé si notaron que en pleno 2021 trae encendedor de resistencia y ceniceros para que vayas fumando con tus amigos cosacos mientras te chingas un vodka. Por el lado amable, a diferencia de la Kimmy, esta madre sí tiene 4x4 real. Y definitivamente no sé quién está más loco si los güeyes de UAC por vender esta madre o los güeyes que estén considerando comprarlo, porque por esa cantidad de dinero hay formas mucho más rusas y más divertidas de arriesgar la vida, como por ejemplo practicando boxeo con un oso grizzly. Por el lado amable vas a verte muy macho y si chocas a más de 25 kilómetros por hora podrás morir como un hombre de verdad, un verdadero caballero, todo un ruso cabronazo digno de morir en combate.